¡Hola! Estamos lanzando el Megane 3 Coupé RS, las últimas 150 unidades de esta mítica insignia de Renault Sport. ¿Por qué digo las últimas 150 unidades bajo la plataforma Coupé? Porque el próximo desarrollo que Megane tiene para ofrecernos bajo las insignias RS ya no va a ser dentro de una plataforma Coupé. ¿Por qué decimos que este vehículo es una insignia para Renault Sport? No sé si conocerán la mítica pista de Nürburgring, allá donde se suele correr el Gran Premio de Alemania. Categorías tales como la Fórmula 1, la Fórmula 13 Internacional, la World Series Renault y las 24 Horas de Le Mans. Allí también se realizan pruebas de manera privada, vehículos no convencionales tales como Ferraris, Porsche, Lamborghinis, Paganis. Ahí es donde Renault dijo por qué nosotros no podemos probar nuestra Megane Coupé. Cuando decidió Renault Sport, es allí cuando Renault decide poner a prueba en esa mítica pista de Nürburgring el Coupé Megane RS. El resultado cual fue, batió un récord de vuelta. Cada una de estas Coupé Megane tendrá una placa identificatoria que será instalada en el pilar B, en la puerta del conductor, que indicará de esta manera que esa unidad es la número 1 de 150 y allí todas las unidades tendrán una identificación que le permitirá a su dueño saber que es el flamante poseedor de una unidad irreproducible. El diseño de este nuevo Megane Coupé RS engloba lo que es la nueva identidad de marca no solo de Renault, sino de Renault Sport a nivel global. De esta manera vemos que luce orgulloso debajo del rombo central las siglas RS. De la misma manera que vemos en la parte trasera ese gran difusor que es el mejor marco para la salida única central del escape cromado. Hablamos de un vehículo Renault Sport, no podemos dejar de mencionar lo que es esta obra de arte de la ingeniería. Es un vehículo que desarrolla 265 caballos de potencia, 360 Nm de torque. Este increíble motor, combinado con una caja de transmisión deportiva de 6 velocidades, nos permite alcanzar aceleraciones tales como 0 a 100 km por hora en tan solo 6 segundos y lograr una velocidad máxima de 255 km por hora. Es un vehículo Renault Sport, es un vehículo concebido para el uso en la ciudad y para el uso en circuito. Por esta razón tan importante es que este vehículo consta con el denominado Chassis Cap. Vamos a hablar un poco del Chassis Cap, en qué consiste. Hay tres pilares fundamentales que definen a este Chassis Cap más allá de la extrema rigidez con la que está concebida toda su estructura. ¿Cuáles son esos tres pilares fundamentales? El tren pivotante independiente, el sistema de suspensión o amortiguación progresiva y el diferencial de desplazamiento limitado, también conocido como torso. En vehículos de tracción delantera y de mucha potencia es normal que ante una brusca aceleración o frenaje podamos sentir o recibir la transmisión que las ruedas nos brindan al volante. Ese tren pivotante independiente nos permite que en todo momento la trompa del vehículo no se eleve ante esa brusca aceleración o no se baje ante un brusco frenado y eso no se transmita al volante. De la misma manera, hoy hablábamos del sistema de amortiguación progresiva. Básicamente consiste en un subamortiguador o un pequeño amortiguador dentro del cilindro del amortiguador principal de esta CUPEMEGAN RS que es lo que logra cuando nosotros vamos a recibir ese impacto, cuando agarramos un desnivel, por ejemplo, en la calle, esto lo amortiguo. O sea, va siendo una suerte de escalonamiento en la compresión y estiramiento del amortiguador. Por eso es que esto es lo que se denomina como modificación de la ley de amortiguación o de la ley de suspensiones. Por último y quizás el más importante es el diferencial de desplazamiento limitado. La principal función es que justamente cuando estamos ingresando en una curva todo el peso del vehículo va sobre la rueda externa dejando con menor tracción la rueda interna. Esto lo que va a hacer inmediatamente es que la fuerza que el motor está transmitiendo haga que patine ese neumático. ¿Qué hace el diferencial torsen? Igual a la fuerza, de manera tal de evitar ese patinamiento y que todas las ruedas empujen de igual manera. Como no podía ser de otra manera, el sistema de frenos de este vehículo también es deportivo y consiste no solo en mencionar que ahora los discos de frenos son de 340 milímetros de diámetro, siendo los traseros de 290 milímetros de diámetro, sino que tiene un sistema de cuatro pistones. Esto es importantísimo mencionarlo porque la principal función es que toda la superficie de las pastillas de frenos están accionadas de manera pareja sobre el disco de freno y no hay ningún tipo de flexión en las mismas. Esta nueva edición de la Coupé Megane RS tiene lo que se denomina sistema de telemetría RS Monitor, que es una función o una aplicación dentro de lo que es el sistema R-Link, que obviamente tiene función de navegación, pantalla táctil y todo lo que es para la posibilidad de utilizar multimedia, videos, audio, etc. Esta nueva edición de la Coupé Megane RS trae el reconocido sistema multimedia R-Link con la aplicación RS Monitor que nos permite constatar todas estas características deportivas que tiene este vehículo. La Coupé se va a ofrecer en tres colores, blanco nacarado, negro nacarado y este increíble amarillo Sirius Deportivo. Este nuevo lanzamiento acompaña a toda la gama ya reconocida de vehículos Renault Sport, no solo en Argentina sino en toda la región.